¡Pero es momento de portal, mis amorosos! ¿Quién lo quiere? ¡Norber! ¿Quién viene por Norber, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que Jacqueline Martínez, que tiene 26 años, es de la Ciudad de México, es química. Le gusta pintar y también la danza aérea y hace tres meses que no tiene una relación. ¡Bienvenida, Norber! Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Oye, quería preguntarte, ¿tú qué eres más? ¿Eres más de tener una situación relax, o sea, de una salida relax? ¿Un café o algo así? ¿O eres como más de acción, salir o algo así? A mí me gusta mucho la acción. ¿Qué tipo de acción? O sea, ¿qué te gusta hacer? Pues me gustaría salir a andar en bicicleta. ¿En moto no? También, también. Porque ando en moto, por eso te lo pregunto. Por eso lo digo, porque te tiene que gustar la aventura, la acción. La adrenalina. Porque yo ando en moto y la verdad es que, pues sí te tiene que gustar. Liz, ¿cómo sobrellevas o manejas la relación con una persona que es súper enamoradiza? O sea, sí es un poco complicado, pero la verdad es que yo prefiero salir con alguien que sea extrovertido y abierto a alguien que sea más serio. Entonces, o sea, si hay confianza, pues yo creo que podemos llegar a cualquier lugar. Michelle. ¿Viéndote a futuro, si en alguna ocasión llegaran a formalizar y se fueran a vivir juntos, suponiendo que no te gustan los puerquitos, ¿qué harías? ¿Le dirías, oye, pues la verdad es que hazle su cuarto y ahí déjalo? ¿O tratarías de convivir con su puerquito, con Bruno? No, yo trataría de convivir con su puerquito. ¿Te gustan o no te gustan? Me gustan mucho los animales en general. Ah, bueno, palomita ahí. Musita. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es para la flechada. ¿Qué es lo que no te gusta de un hombre que de verdad no soportarías? Que no fuera seado, ajá. Que oliera feo. Que sea bien marrano. Ok, gracias. En el público pregunta. Hola, mi nombre es Carlos y mi pregunta es para los dos. ¿Ustedes qué harían si descubren que su pareja le mandó el pack a otra persona? Ay, 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 ay. No, pues yo creo que, pero o sea, si alguien me lo enviara o algo, primero, la verdad primero pediría pruebas, ¿no? Para ver que realmente sea cierto lo que me están diciendo. No voy a hacerse la emoción, nada más porque sí, sino primero le pediría pruebas. Y si veo que sí, pues la verdad es que, pues, vámonos. La verdad es que no. Jacqueline. Sí, yo también, o sea, obviamente primero, es importante primero comprobarlo. Y si sí, pues, yo también me quiero mucho y aunque quiera mucho a la otra persona, no, no podría estar con alguien. Muy bien, vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Sí, es que se van a una cita, ¿verdad? Mi querido Norbert, sí, se quiere una cita. Sí, sí, sí. ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Cita! ¡Cita! Román Hernández. Me gustan mucho, me gustan mucho las respuestas de Jacqueline, me parecen como muy honestas, muy concretas, muy directas hacia lo que vas. Yo no sé también qué tan honesto está siendo tú, Norbert, igual en lo que estás buscando y en lo que estás deseando. Si eres honesto y tienes una buena autoestima, por supuesto que cualquier chica puede, vaya, puede, pueden hacer muy buena química entre los dos. ¡Adi, Tafia! Muchas gracias, Jacqueline. Me encantaron tus respuestas, te ves muy, muy segura. Me encanta esto que dijiste, por favor, nunca lo pierdas. Sobre todo cuando estamos en búsqueda de una relación, a veces decimos, no, pues, por agradar, por ligar, pues, voy a ceder. No, es muy importante que siempre tengas una autoestima saludable. Norbert, importante, esta niña está preciosa, es importante que la valores, que veas realmente qué es lo que estás buscando en una persona y que preguntes a tus ángeles. Si este es el match, pues va, porque los dos hacen una muy linda pareja, se ven muy bonitos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muy bien, Cervantes. Bueno, mi querida Jacqueline, yo te recomendaría trabajar un poco esta parte del nerviosismo, de reforzarlo, porque conforme contestas, te agarras de la silla, te vas sosteniendo como de diferentes cosas y eso me muestra esta inquietud y este nerviosismo que a veces nos hace que perdamos de vista nuestro objetivo y en lo que estamos. Sí, es que siento que soy súper hiperactivo. ¿Sí? ¿Eres hiperactivo? Sí. Sí, sí, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y no sé si te vas a poner más nerviosa con esto, Jacqueline, te queremos mostrar algo de Norbert. ¿Vean la imagen? Mira qué hiperactivo. ¡Mira nada más! Así de hiperactivo es el buen Norbert. Sí, así estuvo en Puebla, con una chica que conoció en el antro. No es de risa, ¿eh? ¿Tú crees que es chiste, Norbert? ¿Tú crees que es correcto lo que hiciste? No. ¿Si estás buscando aquí el amor? No, lo que pasó es que, o sea, primero, bueno, estábamos ahí y la verdad me dejé llevar un poquito por la fiesta y eso. Este, pues fue ahora sí que nos dijeron, bueno, pues estábamos ahí entre amigos, con otros amigos que también fueron y pues la verdad es que empezamos a poner como una especie de retos. Eso no se ve como un reto, ¿eh? Sí, fue un reto, fue un reto, ¿verdad? Para nada parece un reto. En serio, fue un reto, o sea, no fue algo así que yo haya querido y fue un reto, realmente yo no... ¿Eso no se ve como un reto? No, no, normalmente los retos cuestan trabajo y no parecería que te costó trabajo hacer lo que hiciste. ¿Y tú sabes que hay consecuencias? Sí, pero no tiene flechada ni nada. ¿Quién es su ultimátum? ¿Quién es su ultimátum? ¿Quién es su ultimátum? Pues ahí está, y yo que tú no me reiría tanto, mi querido Norbert, recuerda que los ultimátum se van a hacer efectivos este viernes, ¿verdad, abuelita? Este viernes, ¿de todos modos te quieres ir de cita, Jacqueline? Sí. Sí. Todavía no me conocía. Bueno, tú decides. Todavía no conocía, Jacqueline. Le voy a explicar todo, le voy a explicar y se va a dar cuenta que realmente... Pues vamos entonces a vivir esta cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.